qué pasa mi gente cómo están bienvenido al canal bienvenido a la nueva actualización de astronaut base building a construcción de base y bueno en esta actualización han cambiado por completo la manera que funciona la manera de construir la base básicamente eso si ya si entras a la con la si entras a la presión con tu partida anterior vas a ver que tienes la nueva hábitat y tu base ha sido un desastre de que básicamente de pronto que ha pasado aquí pues básicamente pues ya cambiaron la base por completo ahora es un poquito más este bueno mucho más modular eso tiene más control de las cosas puede este conectar a conectarlas y también han cambiado cómo funciona este los controles por ejemplo se recuerda antes para entrar a la vista tenía que darle botón de tap y ahora cuando está cerca pues te da la opción de presionar la e para darle uso tienes que presionarlo y entra si le das otra vez lo presionas la aguanta y sales al frente de la habitada bien bien nice y igual aplica por los otros módulos por ejemplo este que está aquí vamos a ver qué y más a ver más te que está aquí también esto no me acuerdo que vamos otra vez a ese módulo y ahí tenemos el fundidor eso es lo que te permite hacer es que la base sea movible sólo básicamente lo que tú podrías hacer con esto es empacar toda la base y te la llevas en nuestro móvil y vas para otro lugar o puede llevarte la base entera donde te dé la gana cual eso es muy bien eso esta es la partida anterior del capítulo anterior y entonces pues ha pasado muchas cosas aquí y la verdad es que no me conviene continuar aquí porque a mí no va a tener gracia con esta nueva utilización lo que quería hacer es que te enseñe a ustedes este hey esto lo que va a pasar se usa la partida anterior para que ustedes vean tengo una idea y hasta que se me olvide este la nueva plataforma cuando para tus naves y si no me equivoco tu vehículo pero eso lo confirmaremos más adelante lo que voy a hacer es que voy a empezar una partida nueva porque también cambiaron la animación cuando empiezas el juego esto esta partida la voy a borrar y vamos a empezar una nueva completa así podemos este disfrutar la actualización por completo así que ver a que damos aquí y bueno vamos a borrar la partida anterior y empezamos una nueva en cero así vas a ver cómo funciona el rollo con esta nueva actualización y esto pues así lo disfrutamos mucho mejor somos lo mismo de siempre aterrizamos ellos dijeron que cambiaron este detalle vamos a ver cómo esto ha cambiado a todo bien bonito ok eso esto es diferente mira ahora aterrizaste tenemos todo este terreno para construir y para salir pues lo cambiaron el botón tiene que apretar presionar el e eso es un buen detalle muy bien se lo vamos a examinar la nueva habitad porque había hecho un vídeo anterior de la habitada antes de que saliera y una de las cosas que si no han leído los parches de la de la utilización este conector aquí son los nuevos conectores de la para la base y la habitada y entonces esta área que está amarilla eso es la energía entonces si de casualidad llegas a ver que esto está rojo en esta línea quiere decir que tu base no está con este manejando la energía eficientemente tú tienes que añadir más este paneles solares o la el abanico de viento ahora no me acuerdo la nivela ah se movido nombre pero este me entiende pero básicamente si ves eso pues necesitas añadir más energía para resolver problemas y aquí pues este tenemos el tanque de oxígeno y bueno vamos a ver cómo funciona este detalle eso con estos cambios necesitamos compuesto para construir generador pequeño eso vamos a hacer eso primero y después miramos la plataforma esta y perdona que estoy hablando muy muy rápido es que llevo tiempo esperando por esta sesión y estaba bien loco por por jugarlo vamos a agarrar aquí lo más compuesto que pueda ok ok ya estamos listo vamos a hacer generador pequeño y ahí está y además seguro pues vio elemento montador pequeño ok eso es nuevo que es eso montador pequeño que es lo que hace eso a ver F1 ok vamos a ver que tenemos aquí aquí vamos a la guía usa montadores para crear las plataformas y modos los objetos se almacenan en forma de paquetes una vez completados opérate me estoy muriendo aquí ok solo tenemos la foto aquí coloca y gira los paquetes como quieras antes los antes de abrirlos los modos tienen que desplegarse encima de las plataformas muy bien una vez abierto paquete de plataforma conéctalo a una toma de energía para anclarlo para volver a mover una plataforma desconectada de las tomas de energía lo que se saca el cable y podemos la plataforma ok aquí no tiene una idea aquí muy bien con esta toma de energía conecta para combatir energía entre las plataformas ok mejora el rendimiento de modos al acoplarse fuentes de energía adicionales ok si conectas más plataformas juntas puedes mejorar la energía un poco pero igual necesitas panes solares y baterías como se dice aquí la imagen ok esto es una buena idea y lo demás es este similar ok estamos listos ok lo que yo quiero saber es si la habitante la puedes llevar lo dudo pero esta bien solo vamos a jalar esto aquí ja ok esto supongo que es lo mismo y aquí podemos conectar cosas bueno vamos a mirar aquí y mirar como se ha estado el tema aquí recoge ok esto aquí tenemos las mesas las las z y la x para girarlo vamos a grabarlo aquí mira como me tiene esta plataforma ahí entonces pues saldo presiona select sobre la mesa ahora tenemos que conectarlo a la base perdón a la habita y ahí tiene energía vamos para la siguiente a ver eso lo podemos poner vamos a ponerlo por aquí coloca en la plataforma oh ok esto es como un tutorial montador mediano montador mediano ok vamos a conectar esto porque esta... esto lo puedo girar? espérate vamos a ver vamos a ver si lo conecto lo pongo así listo eso pide resina ay no espérate no así no ok eso ya veo tiene esa serie la plataforma chiquita o mediana y te va a hacer crearla grande con la resina o sea puedes expandir ok eso vamos a probar ese detalle vamos a buscar resina si me ven pensativo si es que es la primera vez que pruebo la actualización no quise probarlo antes de grabar quería tener primeras impresiones con ustedes para así aprender junto a ustedes no? así experimentamos poco a poco y a ver que que sucede con las cosas vamos ok eso tenemos dos resinas a ver si puedo sacarla un poquito más ahí vamos, vamos, vamos ok voy a desarrollar el compuesto a ver si me da tiempo antes de que se acabe el oxígeno ok eso es evidente vámonos vámonos solo habitar lo digo que me va al oxígeno esta plataforma no me da nada es una cosa puedo sacar más de aquí a ver jah si le das a botón otra vez se lleva lo que ha puesto anteriormente que bonito eso no vale así ok eso no vale ok eso vamos a poner esto aquí así le abrimos oh miren ahora que me fijara que me fijo la plataforma aquí tiene una flecha que te apunta a la adhesión que irías en este caso para allá eso quiere decir que cuando ponga el modo arriba y empiece a expandirla eso supone que vaya a esa dirección eso es todo bueno, muy bien vamos a probar eso ya voy a poner el apunte para acá lo examinamos lo examinamos a ver supone que empiece a imprimir el terrenito esa vaina bueno el terreno no nos sirve la plataforma vamos a ver vamos a ver cómo es eso está tomando su tiempo yo espero que ponga un terreno más arribita aquí y no así como se ve allá abajo pero hay que ver no salió en la mesa pero vamos a tener que cambiar las cosas un poquito porque el problema de esta área que tenemos es que está todo esto alto aquí y el terreno no está nivelado bueno vamos a desconectar las cosas aquí a ver vamos a rotarla creo que ahí está bien entonces tú vamos a comparar el tamaño aquí mucho más grande a ver si te pongo aquí que me estás lleno no eso está bien grueso ahí lo dejo esta la puedo usar básicamente para fabricar más plataformas y entonces esta podría poner las otras cosas como fundidores y todo lo demás y aquí estos lados pues no tengo la mayoría tenemos que investigar eso y el ángulo de investigaciones que tenemos disponibles no tenemos nada de vitio cámara de investigación está lista la cosa es como la vamos a hacer a ver a ver esta vaina tiene que danos diferentes dos cienes a ver fundidor interesante cámara de investigación de investigación vamos a hacer esto aquí que bueno que empecé desde cero porque así entiendo mucho más como funcionan estos cambios poco a poco esperando que se construyan se toma su tiempo verdad no quiero cortar esto para disfrutar este detalle porque todo esto es nuevecito de paquete ok tenemos la cámara de investigación vamos a verla ponemos aquí encima y ocupa todo el espacio ok vamos a ver otra cosa podemos hacer fundidor otra plataforma ok tenemos lo sencillo oh mira mira aquí podemos este sacar el cabecito aquí la conectamos y ahí tiene su energía empezando esto está bien pero va a llegar al punto que vamos a necesitar otras fuentes de energía eso es lo que pienso que va a pasar especialmente si sigo expandiendo la base vamos a grabar la partida aquí primero antes de continuar vamos a ver vamos a ver que hay acá abajo hay unas pelotas ahí a ver que recursos no no dan dale rapidito salto salto y ahí tenemos que hay un elemento aluminio perfecto y acá abajo tenemos más resina vamos a agarrar lo más que pueda a ver una caverna por aquí perfecto voy a tener que hacer anclajes también espérate muévete 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 miro la base estoy sorprendido esto se ve genial único detalle es que no te mueras ahí que estamos ahí ahí listo no pensé que iba a llegar a ver y mira como se mueve la máquina la agujita azul ok vamos a hacer la vida al evento a ver si me da un punto para la un vídeo perdón 70 vídeos ok que podemos comprar con 70 vídeos vamos a ver esta la bombona a ver que otras opciones tenemos que sean económicas de la salón vamos a comprar la bombona no me queda de otra lo que quería buscar aquí rapidito a ver si está la la baliza montador mediano no no está la baliza por ningún lugar vamos a ver luz de trabajo 200 vídeos no no las cosas también están caras aquí a ver si está en este anclajes 30 perfecto falta la eso también dónde está la baliza la batería va a ser esencial ok vamos a dejarlo así me preocupo de la baliza después a ver vamos a seguir expandiendo aquí las cosas necesitamos crear más módulos y a ver este plataforma grande no está disponible el botón vamos a ver una cosa vamos a ponerla resina encima aunque la hace automáticamente porque lo que está mirando bueno pienso yo no? ok no sé por qué no sacar de tu mochila automáticamente es rare sería más este eficiente yo creo que más adelante también sería bueno hacer otra plataforma de esta ah con un montador para que la cosa sea más eficiente o al menos que pueda poner otro montador aquí al lado pero yo no sé cómo ocupe eso el espacio bueno a lo que eso sigue vamos a agarrar las bombonas montador pequeño montador pequeño eso es una mini fábrica para hacer cosas vamos a pasar la tormenta aquí y a ver a ver a ver a ver a ver entra entra ok se fue la tormenta ok ya tenemos la plataforma lista no está vamos a saber vamos a acomodarlo aquí así Vamos a hacer un palo de anclaje, so, ya, lo que iba a mirar era esto, este detalle de mini montador, vamos a examinar, que podemos hacer esto, uuuh, ok, so, puedo llevarme esto a mi espalda y hacer una base básicamente, mira, donde yo quiera, y podemos resolver, uuh, eso quiere decir que yo podría montar un pequeño shop en la, en la caverna si quisiera, pero tenía que llevar resina, compuesto y todo eso, eso está bien interesante, lo que yo quisiera saber es si pudiera poner estos módulos, en el, en el camión, eso sería interesante, vamos a poner esto a ese, ahí está listo, vamos a agarrar más compuesto, hacemos otra cámara de investigación, mira, eso está un poco de lado, vamos a ver si lo puedo acomodar un poquito, eh, queda medio chapa ahí, pero, no está perfecto, pero, hey, que se, que se pasa, ok, so, agarramos compuesto, fundidor, no, cámara de investigación, espérate, espérate, ahí, no es el problema, porque no lo construye, porque estoy en el medio, ok, ya se lo dejamos trabajando ahí, ya, definitivamente necesito hacer otro, porque, esperando por eso, está, está trabajando, mientras tanto, vamos a hacer más anclajes, ok, so, estamos listos para explorar un poquito, so, vamos a, a ver una cosa, vamos a poner este, anclajes, y vamos por la cabellanza que vemos más adelante, creo que fue por aquí, si no me equivoco, y, si no me equivoco, fue por aquí, vamos a ver si encontramos buenas cosas aquí, una buena caída también, a ver, vamos a tener que hacer un puente, a ver si no, ahí, así mismo, so, el sitio, con cuidado, opérate, estoy haciendo el puente, y me olvidé de los, los anclajes, ok, todavía me quedan, ahí, perfecto, y no me mates, no me mates, hay algo aquí, no, vamos a parar un poco, a ver qué, es excelente la terita, he preparado un poco de aluminio, y ahí tenemos lo que he estado, una de las cosas que he estado buscando, no te me caigas por ser roto, y abajo tenemos algo, espérate, quédate quieto, 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 ahí, no te muevas, lo que quiero es tapar este hoyo, quiero caerme por ahí, ok, cuánto aluminio tengo, dos, vamos a ver un poquito más, tres, un poquito más, tengo los cuatro, y se me olvida, que tengo que poner los anclajes, ok, vamos a limpiar esto un poquito, y que no me mate esta vaina, aquí tenemos más, ok, ok, aunque tenga espacio para uno más, sí, vamos a agarrarlo, vamos a seguir explorando un poquito más, a ver si tenemos, otra área como esta, ok, y bueno, ahora el plan va a ser este, agarrar la, la cosita esa para investigar, y la ponemos a trabajar para sacar vitios, así podemos este, sacar otras cosas, y empezar con, a expandir la base mejor, y todas esas cosas, me interesa mucho ver la bahía de vehículos, sé que los vehículos no lo han cambiado todavía, pero están, planeando esas en el futuro, pero, quiero ver cómo va a trabajar ese detalle, además de las demás cosas, por supuesto, y ya baja más aluminio, muy bien, y bueno, estamos de vuelta a la base, su plan va a ser, investigar esto, y ver, que tanta energía, se gasta, porque hasta ahora, no tengo otras fuentes de energía, más que la hábitat, vamos a poder trabajar, a ver, cuánto se lleva, son mil, me da mil doscientos ochenta, vamos a ver, ok, y aquí vemos el problema, la hábitat me está dando energía, pero no es suficiente, y la manera que hace eso, es mirando el conector aquí, lo ve que no se ha llenado por completo, amarillo, por lo tanto, tengo un poquito de amarillo aquí, y rojo, eso significa que no tiene suficiente energía, necesitamos este, conseguir otras fuentes, o sea, hay una plataforma separada, que tenga paneles solares, y las otras cosas, cual no tengo nada, necesitamos más, necesitamos hacer escondidor, que pide para escondidor, con este, y, perdón, está buscando esta plataforma grande, y, un fundidor, salcompuesto, y, resina, ok, eso, déjame dejar, y, bueno, ya tenemos la resina, vamos a ponerlas aquí, también, ahí va, ahí va, ahí va, 449 vitios, ok, eso tenemos ahí para hacer, para el solar pequeño necesitamos cobre, pero entonces la turbina eloica, pero la de la pequeña, son 200 eso es más económico pero esa creo que pide aluminio, verdad vamos a sacar este primero y después sacamos para el solar pequeño, vaya, 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 va bien lento yo supongo que si tuviera más energía, este proceso sería más, este, más rápido ok, eso a ti, ¿dónde te voy a poner? a ver, le quiero al lado, vamos a tirarte aquí así tú vas a hacer para el fundidor estamos un poquito lejos, ¿en serio? ahí estamos ahora para el fundidor resuminamos, a ver ahí agarramos automáticamente es lo que esperaba también tengo que sacar una cosa nueva que es una manera de extender las líneas estas para que sea mucho más largo y puedas poner estos componentes más aparte no me acuerdo el nombre, pero lo vi en un directo más adelante buscaré eso, pero mientras tanto vamos a concentrarnos en lo que tenemos aquí poniendo las cosas básicas de la base y esto me está reventando voy a tener que, ya lo próximo que voy a hacer ya que tengamos el fundidor listo es que voy a hacer otra plataforma grande y la voy a llenar de los de los abanicos y los paneles solares bueno, la turbina eloica y las paneles solares ¿dónde está la resina que habéis visto por acá? ok, su fundidor vamos a la obra y esto se van a poner de aquí me imagino que dice que no porque no hay suficiente energía es un detalle que vamos a arreglar pronto oh, que dice que no porque no está haciendo nada pero pones, dice que sí cuando está trabajando pero obvio que se lleva la energía de este otro componente aquí de la pero mira no tiene suficiente energía o sea, va bien lento eso es un buen detalle entonces aquí lo siguiente no, eso no otra plataforma grande y ahí se va a ir la energía ok, mientras eso hace lo suyo vamos a ver vamos a hacer aquí el siguiente la resina vamos a guardarla esta la uso para el módulo estos son los compuestos que tengo aquí los voy a usar para más anclajes y lo que vamos a hacer es regresar a la caverna estuar un poquito más para ver si encontramos este el material para hacer este cobre que era la malequita creo que se llamaba si no me equivoco aquí te pongo y tú vas aquí muy bien entonces esta mesa vamos a acomodarla aquí aquí creo que va a estar bien la pongo de espalda a ver entonces aquí te pongo ahí donde está el pedazo de aluminio este es que por el color no lo miraba bien ok tuvina loica supongo dos aquí y ya de al lado sería panel solar de los chiquitos y el centro sería de los grandes ¿verdad? eso es una buena idea y ya lo hice no a ver te pongo ahí ¿trabajas? no ahí no pasa nada pero ni belleza de vuelta a la caverna a ver si encontramos materiales para cobrar necesitamos energía solar para que avance el tema ok esta vez nos vamos a este lado estos rayados no hacen falta pero híjole no me gusta hacer eso vamos a limpiar aquí espera un poquito ahí se me olvida anclajes 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 aléjate aléjate ok ya está tú también no quiero que me molestes ay ¿por qué me toca si está tan lejos? eso nunca lo he entendido bien seguimos explorando le he encontrado a Cora ha sido puro de opinión Cora es bueno y malo ahora aquí nada abajo no no viajamos aquí cerca no se los puso muy aparte esperate como no se ahí está eso ok ahí está el cobre primero vamos a limpiar esto no me pegue no me pegue oye ese humo oye ese humo ooooh aquí todo eeeh espérate alejate eso aquí tenemos dos que me puedo llevar más comparto yo no se no se porque no se me ha hecho más compacto pero ni ve quita el cobre Espérate, anclaje, anclaje, anclaje Muy importante, no se te puede olvidar de eso Parece que hacia abajo tenemos una buena sorpresita ahí, ¿verdad? ¿Cuánto llevo? Dos, un poquito más Ahí está Vamos a encargar todo esto Ahí, lejos de mí, lejos de mí No, mira, aquí hay muchas cosas para investigar Eso está bien, uno tiene que ir al menos de ellos antes de irme Ok, eso, vamos a agarrar aquí el cobre A la malaquita, mejor, perdón Lo mismo, pero Necesito hacer mucha energía solar No vamos Ah, esto no hace falta Vamos a agarrar aquí un poquito más Ok, eso, ¿cómo vamos? Tenemos uno, dos, tres Ok, tenemos, espérate, uno, dos, tres, cuatro, cinco Malaquitas, estamos listos para hacer los paneles solares Y lo que vamos a hacer es, me llevo uno de estos y le damos a la base Y, nada, seguimos expandiendo Poco a poco Ok, ya llegamos a la base Y, oh vaya, estoy viendo una de esas cosas Eso lo dejo ahí Tenemos todo el aluminio listo Eso, vamos a poner Las cosas aquí para el cobre Y mira, trabaja automáticamente Eso está Buenísimo Ok Mejor te pongo aquí ahí, ¿verdad? Ahí trabaja mejor Me pregunto si pongo esto en un punto más alto Si trabajaría mejor Antes que se me olvide Vamos a sacar Panes solares pequeños para poder construirlo Y ahorramos dinero para poder también hacer Este, que me ha convenido bastante Creo que este lo puse con la otra máquina Pero no estoy seguro A la muerte van a sacar la impresora aparte Eso tenemos que verlo ¿Dónde está el cobre? Se salió de mi mochila Oh, mírala ahí Minclaje Para no serla pequeño Ok Vamos a ver Lo pongo aquí Aquí Le ponemos a trabajar Yo estaba seguro que tenía otro pedazo de cobre ¿Qué le pasó? Oh Oye, espérate Mira, mira, mira Yo puedo, yo puedo, este Liberar la mesa Sí Y así no lo cuento con otras cosas Y la puedo hacer una cadena aquí Mira Esto está genial Mira para allá Yo puedo hacer lo mismo con las Con esto Que está aquí de la Mira para allá Ok Mucho mejor Así tiene espacio para otra cosa Eso está genial Podemos hacer esta mesa para otra cosa A ver Vienes conmigo Me gusta esto porque Básicamente no todo el mundo va a tener la misma base Cada astrone va a tener Una base original Con esta flexibilidad De hacer las cosas Esto tiene mucho potencial Vamos a tener que inventármelas Ok Aquí te pongo a trabajar a ti Coloca un objeto Este da verdad Dos mil quinientos Muy bien Aquí tenemos Plataforma Grande Fundidor Cámara de investigación Plataforma grande Si quiere hacer uno de esos Quiero hacer uno de esos Porque quiero Hacer otro montador Aquí al lado Cosa que no tenga que esperar Por uno A la vez Solo tengo que buscar Más este No tengo que buscar compuesto Déjame poner Bueno ¿Cuánto me voy a poner el dominio? Vamos a ver una cosa 130 No, no vale la pena Vamos así a la mochila A ver Aquí va todo Te pongo la de para energía Ok ¿Dónde sería bueno ponerte? Quizás aquí A ver Una área Una área Que no Se sienta No molestes mucho Creo que ahí está bien Soy pequeño Oh, mire La hace la misma plataforma Eso está genial Vamos a cambiar aquí las cosas Entonces Espérate Vamos a hacer esto Más eficiente Eso Aquí te agarro a ti A ver Eso Te volteo Te pongo Ahí Lo más es que la base Entonces Entonces Espérate Con esta Entonces puedo tener Dos aquí O que ya se lo pongo A esta esquina Y ahí Lo crean En el centro ¿Verdad? Creo que puedo Hacerlo así Tenemos que experimentar A ver A ver A ver A ver No, así está mejor Ok Si tú puedes Puedes pasar la dirección Que tú quieres que vaya Si te quiero poner así No Se tiene que ir allá Está acá Quiere decir Que necesito Cambiar la base De posición Un poco Solo vamos a desconectar Esto A ver Este Y tú sacarle Aventaja Al espacio Eso Ahí Lo pone esto Y entonces Conectamos Este Ahí Listo Ahí 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 está Perfecto Esto Me está gustando Bastante Tener este tipo De control Vale la pena Esperar por esto Entonces ¿Qué hacemos contigo? Vamos a dejar Aquí una esquinita O no Espérate Te puedo poner Aquí al lado Lo pongo Aquí al lado Y lo podría hacer Para aguantar Los materiales O algo Eso lo tenemos que ver Pero A mí Vamos bien Eso está nada mal Ok Ustedes no están produciendo Nada Me gusta Me gusta Como vamos No está Nada mal Como de lo Apunto Bueno amigos Eso va a ser todo Por hoy Este Dale Si te gustó Un capítulo Y también Para apoyar La serie Y si eres nuevo Te invito Que te suscribas Al canal Para ver Un video Como este Comparte el video También Para que otro Los vea Eso ayuda Bastante Al canal También Especialmente Los likes Y bueno Los veo A la próxima Y que tengan Un buen día Hasta luego Chao B-b-b-b-b-hiti gaming B-b-b-b-hiti gaming B-b-b-b-b-hiti gaming B-b-b-b-b-b-b-b-b Yang